A comienzo al acto de traspaso de cargos, en principio agradezco la presencia del señor Intendente, la presencia de los medios periodísticos locales, la presencia del personal y bueno, vamos a dar cumplimiento a este DMPT del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires donde a partir de la fecha, en cumplimiento a ello, el comisario inspector Sergio Barceló va a pasar a la Policía de Investigaciones de Narcotráfico y el cargo de jefe de policía comunal va a ser cubierto por el comisario Flavio Dafoe. El comisario Dafoe dejará la estación de policía y pasará a cubrirla el comisario Martín Salvador. Así que bueno, a partir de la fecha, los dos jefes serán reconocidos como tal y bueno, quiero agradecerle a Barceló, gracias por todo, por los servicios y Flavio, el mejor de la ex. Gracias. Así que bueno, por favor, ¿no la quisiera? Bueno, procede a firmar, para confirmarlo, que acaba de tener que ser mayor la FAU, la Departamento de Colón, en primer lugar Sergio Barceló, luego... ¿Salvador? Martín Salvador. Bien. Bien. ¿Lo rubíricas, por favor? Sí. ¿Debrasta también? Gracias. Secretario de Seguridad, ya que estamos, vamos a estar en el lado. Así que bueno, vuelvo a reiterarle el agradecimiento a Sergio, igualmente vamos a estar vecinos y lo mejor para ustedes y para Salvador y para Dafoe, éxitos. Y bueno, continuaremos con los lineamientos de trabajo, la planificación que tenemos, en colaboración siempre con la gente de la Municipalidad de Salto. Muy bien. Así que Intendente, le agradezco la presencia y bueno, le doy la libertad para que usted exprese lo que considere para con Barceló, que se va, y para con los chicos Dafoe y Salvador que continuarán al frente de la Seguridad de Salto. Bueno, agradecerle a Sergio todo lo que hemos pedido, ha cumplido. La verdad que un ejemplo de agente, lo único que no pudo cumplir, hacerme caminar. Eso, me había prometido que íbamos a caminar junto a la ciudad, pero no lo logramos porque por falta de tiempo y por ahí, Sergio, te hemos pedido varias veces, hemos discutido con el Intendente de Arrecife por tu presencia acá en Salto. Gracias por todo lo que ha dado y vamos a estar en contacto seguro porque siempre sos hombre de consulta conmigo. Seguro que te regrese. Gracias, maestro. Y a los nuevos, seguir trabajando como con Sergio, que fue un ejemplo para mí, y Salvador y Dofou, así que vamos a estar en contacto con la Secretaría de Seguridad, siempre con Julio Durán, y a trabajar para Salto. Vamos a dejarlo limpito, Salto, vamos a tratar de que tenga los menos hechos posibles. Gracias por todo. Gracias.